M-m-m... ¡Mina-san! ¡Kyono! ¡Tanoshida yvunhashirinikitekorete! ¡Makotoni! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Kyono! ¡Lap shitaitoumouimasu! ¡Dewa! ¡Hasimemashauka! Jaja, fuck it! Vaya vida llevarán Los criminales ahora matan en cualquier lugar Los verdaderos asesinos al abismo se van Pero aparentan ser ven lindos porque se venden más Y en vuestro mundo asesinará historias de Kinshi Maestra es la fin de Madre fucking da Benchie La raza humana debo exterminarse Vigila mi rima se atacan primero A los que tercero este chat Vamos vemos Nadie te querría seguir ¡Ya te creo! Linda infernal Yo lo soy literal Pero es comercial Las visitas dirán No hay show, no hay donación No importa nada Soy la reina, soy Yonara Tu corazón lo arrebata, amigo, a daños Yo soy ese criminal Que dos sueños estará Subo tu alma en mi bolsillo y me voy Sin más, soy genial Si me sigues sabrá Algo que te puede matar Los que dicen que les gusta tanto como soy Saben la frase de recoges lo que siembra se hizo Pero a mí no iba igual Quiero ganar Por más para mí su goida y su fin No digo mucho verás Solo te quiero matar ¿Como en chistrae si mas que chin de kudasai? Mato con el B Klausu no koto�agd no chiii Heibeth Mato kiss so fucking kawaii Kawaii ne Shinigami tsensei plus kaiopi Mato con el B Si sea es lo que quieran decir Está bien Estiquida ansas Hay voy Ritmos marcos duros Que nos seguirá no tipos de ir a buscar Y al infierno te los llevaré Porque mataré quienes iré Los humanos bailan por naturaleza Y los sexos termina esta canción perversa Pero eso no es lo que no hay que disfrutar de ti, no hay que disfrutar de ti